Lo que estamos viendo se llama torsión testicular y esto se produce cuando el testículo se gira y se enrolla el cordón espermático. La torsión testicular es un cuadro de urgencia debido a la torsión testicular. Es más frecuente que la torsión testicular se dé entre los 12 y 18 años de edad en varones, pero también se puede dar a cualquier edad. La torsión testicular se presenta con un dolor intenso y repentino en el escroto. El escroto es la bolsa donde se encuentra el testículo. Se presenta con hinchazo del escroto, dolor abdominal, vómitos, náuseas, ganas frecuente de orinar y fiebre. Por lo general los jóvenes con torsión testicular se despiertan a mitad de la noche por el dolor intenso que presentan. La causa de la torsión testicular no está muy clara, pero se cree que es hereditario. Hay factores de riesgo que llevan a la torsión testicular. La edad más común entre los 12 y 18 años. Personas que ya han tenido una torsión testicular, antecedentes de que familiares ya han presentado también torsión testicular, como habíamos hablado, que a veces se cree que es hereditario. Una de las complicaciones de la torsión testicular, si no se atiende rápido, es el daño o muerte del testículo. Si presentaras torsión testicular es importante que acudas al médico inmediatamente, ya que la torsión testicular es cuando no le llega suministro de sangre al testículo y esto puede causar la muerte. Para tratarlo es una cirugía para destorcer el testículo y también fijar y que no se vuelva a repetir la torsión testicular. Y se debe tratar rápidamente para no perder el testículo. Si te gusta este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.